Bueno gente, rápidamente en la descripción tienen el enlace al nuevo sorteo que estamos haciendo por Diamantes DCD Y segundo, en este video van a ver mi primera vez con la nueva máquina esta de Revivir, gente Bueno, lo probé con un Entren Random Duo, le hice una maldad a mi compañero y bueno, la pude probar Y nada, los dejo con eso y al final con una partida que, bueno, obviamente la otra estaba llena de bots Entonces no tenía mucha gracia, así que nada, espero que les guste y díganme en los comentarios ¿Qué opinan de este sistema de Revivir que ya está activo en el juego, en Creati Destruction, no en Bulltopia, en el nuestro? Uff, pero si que estaba más atrás Vamos a ver Como no murió Bien Estos dos muertos, hay más gente, no Bien, cuido acá Hay gente por todos lados ¿Pero qué pasa? ¿Me sigue? Venga, ¿seguir? Sí, sí, me sigue, me sigue, uy, me siento mal No se puede dar en el carro No Ay, me da, ay, pobre Uy, los están disparando No, 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 cuido, corre, corre Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Al fin Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya Yo te revivo, Robert No te preocupes No llegué a revivirte, digamos Qué mala persona No hay disparos por ese lado Espero que no es la gente Esto Se agarra así nomás Ah, sí Bien Saqué el material Vamos a matar a este Está un poco lejos No, no, voy a ir saltando Verde una Y un bot ahí abajo Pero vamos a dejarlo A ver, a ver cómo es Bueno, en vinidos Como que no hay ninguna Está un poco alejado De vinidos Está bien Porque vas a tener que alejarte Para revivir a alguno Si morís al principio Va, si muere tu compañero Al principio Eso está interesante Así que no tenés O sea que no hay peligro Va a revivir a alguien acá Pero yo por las dudas Me voy a encerrar Que no confío Claro, no te puedes mover acá Y... Boom, bien Bueno, es normal Como la de Fornite No cambia mucho Aparte tiene ningún modo De la tarjeta Está bueno, está bueno Es lo que me esperaba Está bien, está bien No pasa nada Y se va ahí Me pego acá entonces Escudo DTR, bien Ah, me estaba pegando Claro Yo digo ¿Qué pasa? Es inmune a mis espadazos No tengo Arma de lejos Si no lo podía haber matado A ese que estaba quieto ahí Bueno Dos escopetas Muchas gracias La verdad Un plaza Para este juego Un revólver Y se ha venido bien Y puedo subir Me he desarrollado por ahora Porque no tengo arma para Ahora sí Ahora sí ¿Dónde están? Yo justo le disparo El que se mueve más No puede ser Que trabado ¿Qué anda? Bien El otro viene por acá ¿Ahí? O por arriba No sé si vino alguno más No No me acuerdo Esto es un bot ¿No? Disparo por acá Adelante Bien Acá hay gente No puede ser No ¿Lo habrá matado? Qué bueno Que me vengan así ¿Y el otro Se irá ahí? Torreta Está bien Está bien Bueno Estos dos están Llegué justo a tiempo Aunque fallé 800 tiros Llegué bien Odio 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 Cuando disparás Están en el En el cocino Y no le podés dar Ah bien No era porque Bien internet Gracias Gracias Muy amable Se va Bueno 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 Está bien No 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 se Es así ¿Un bot? ¿En serio? ¿Me saca tanta vida? Qué juego Qué juego Asqueroso ¿Cómo me va a hacer eso un bot? Pero ¿Puede morir alguno? No No Es Bueno Sin escudo Yo voy a morir Te juro que me voy a enojar Muerto El otro Falta el otro Si me tenés escudo ¿Qué vas a tener? Bueno 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 ¿Viste? ¿Dónde salió? Este era el mismo No puede ser O sea Que vine yo Y acá estaban todos Debería quedar uno más ¿No? Porque tenía otra skin El que yo disparé Al principio No sé Esto me da mucho miedo Ah Sí Acá está Acá hay escudo Así que Bueno Me cago en el escudo No Bien Bueno Bien Mejor de lo que esperaba A ver este Sin palabras Sin palabras Pero hizo todo Para que lo mate Bien Bien Ahí uno se va Le podría dar No Se me trabó el cerebro ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer tan malo? Muchas gracias Bueno ¿Dónde está? Ahí Bien Bien ¿Mira por ahí? No No sube Qué pelea de mí Bien Queda uno solo Es que muchas veces Bien en esta partida Pero bien Bien Porque vamos bien Llegamos siempre Justo a tiempo Ahí ¿Qué hace? No sé cuánto Estoy relajado Y no sé si contó el tiro No sé qué pasó No sé qué pasó Pero le di Ya está Mejor Terminemos la partida acá Espero que les haya gustado Quedan un me gusta Se agradece un montón Y nos vamos a hablar En el siguiente video Hasta la próxima Adiós Chau Chau